Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicocápsulas. Mi nombre es psicólogo Luis Villegas Molina. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Es esto que sentimos que a veces nos quita el sueño? Esas hormiguitas que a veces sentimos por todo el cuerpo. En las piernas sentimos hormiguitas. En los labios es esta prisa por llegar a todos lados. Caminamos rápido, comemos rápido, dormimos rápido. Lo hacemos todo rápido porque tenemos ansiedad. La ansiedad es una emoción. Hay un disparo de muchas cosas en el organismo. Y realmente la ansiedad no es mala. Escuchemos a gente que nos dice que la ansiedad es mala, pero no. La ansiedad es la que nos mueve o lo que nos impulsa a actuar, a hacer. ¿Por qué vamos a algún lugar? Porque nos genera cierta ansiedad y quiero ir a conocer. ¿Por qué me gustan los juegos rudos como las montañas rusas? Pues porque me generan ansiedad. Entonces, la ansiedad no siempre es mala. Cuando ésta se desborda y me incapacita para tomar una decisión, me incapacita para ser feliz, me incapacita para relacionarme con los demás, eso es cuando la ansiedad empieza a ser mala en mi cuerpo. Y no solamente va a ser mala en mis relaciones. También el cuerpo empieza a tener problemas de taquicardia, de problemas intestinales. Entonces, hay que aprender a regular esta ansiedad. Entonces, si eres ansioso, no te preocupes. Aquí te voy a dar un pequeño tip para que lo regules. Algo que todos los seres humanos tenemos como una herramienta muy poderosa para vivir es la respiración. Es nuestra mayor arma para el mundo. Respirar. El aprender a respirar nos ayuda. Y existen muchos tipos de respiraciones, ¿eh? Pero en psicología usamos una que me gusta mucho que se llama respiración diafragmática. Respiro, pero no dejo mi aire aquí en el pecho. Al contrario, voy a hacer que baje un poquito mi estómago. ¿Cómo lo puedes sentir? Mira, sígueme. Pones tu manita, pones la otra manita y respiras. Siente cómo se infla un poquito tu estómago. Esto hace que retengas el aire, que empiece a bajar tu frecuencia cardíaca y que te sientas mejor. Entonces, vamos a ver una técnica de relajación ante un fenómeno de ansiedad que se llama grounding. ¿Por qué grounding? Porque estoy haciendo tierra. Así como las lámparas hacen tierra para no tener cortos, nosotros los seres humanos también podemos hacer esa tierra para no tener cortos. Y es una técnica en seis pasos. El primer paso. Vamos a respirar en tres y voy a soltar en seis. Ahí está. El siguiente. Voy a observar de mi entorno cinco cosas que tú puedas ver. Ya. Cinco cosas. Después, acerca tu mirada hacia cuatro cosas que pudieras tocar. Lo que estoy haciendo es distraer mi atención. Después, si tienes a la mano tres cosas que puedas oler. Tres cosas que puedas oler. Lo que estoy haciendo es distraer mis sentidos. Los estoy enfocando hacia la distracción de mis sentidos. Después, dos cosas que a lo mejor te guste comer. Imagínate. Ah, ya me lo imaginé. A mí me encantan las guayabas, por ejemplo. Entonces, son dos cosas. Las guayabas. Y yo creo que esto a todo el mundo le va a gustar. Imagínate que estás mordiendo unos tacos al pastor. Genial. Entonces, ve que voy hacia atrás. Seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y ahora, la más importante para cerrar la técnica del grounding. Si gustas, incluso podemos cerrar un poco los ojos y pensar en una cosa que nos haga felices. La mantenemos allí. Y la disfrutamos. ¿Ok? Entonces, hice un recorrido de seis pasos. Acuérdate. Respirar. Vamos hacia atrás. Mirar. Tocar. Oler. Degustar con la imaginación. Y disfrutar algo que tenemos. Cuando yo hago esto, voy a distraer mi atención y el episodio de ansiedad va a bajar. Imagínate que vas a entrar a la clase de matemáticas con ese maestro que es bien grinch, bien enojón. Tómate unos instantes antes de entrar y repite esta técnica. Va a hacer que entres más tranquilo, que le pierdas el miedo al profe y que tengas la capacidad de resolver un problema. Porque ya bajaste tu nivel de ansiedad. Esto no te va a funcionar desde la primera que hagas. O sea, no es como una receta mágica. Tenemos que entrenarnos en la regulación de emociones. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta. Después de la tercera o cuarta vez que lo hagas, vas a tener mucho más dominio en ello. Y vas a poder contener tu ansiedad de una mejor manera. Incluso la puedes utilizar cuando hay problemas en casa. Esta parte es la que me importa y me gusta mucho. Si hay problemas en casa, no reacciones cuando estás enojado, cuando estás triste. Sométete a esta técnica del grounding, respira, tranquilo, maneja tu respiración y podrás enfrentar y afrontar el problema más tranquilo. Úsala en casa, úsala en el transporte público, con los cuates. Entonces, esta técnica de respiración es muy, mucho, muy útil. Y si de plano se te olvidan los otros cinco pasos, quédate con el primero. Respira. Profundo. Siempre la respiración profunda nos va a ayudar a contener la ansiedad. Y piensa, la ansiedad no es mala. La ansiedad nos salva la vida y nos impulsa a actuar. Vale, chicos. Nos vemos para la siguiente cápsula. Les dejamos aquí el hashtag. Todas las observaciones que quieran, todos los temas, mándenlos. Vamos a leer sus correos, vamos a leer sus Twitter, sus mensajes. Y nos comprometemos a que en la charla de fin de mes tendremos esta información que ustedes quieren. Cuídense y nos vemos la próxima. Chau. Chau.